Bienvenidos a CAC Deportes y bienvenidos al episodio número 46 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Visitamos Borussia Park en este hermoso estadio. Vean la iluminación, vean la estructura del estadio. La afición es Alemania, el primer lugar de la competencia con nueve puntos contra el tercero que tiene cuatro. Sí, estamos muy cómodos, podríamos utilizar al equipo número B de aquí en adelante y es exactamente lo que piensa ser Carlos Reynoso para darles más balón a los jugadores del equipo número B. Por ahí vamos a estar viendo a Chicharito Hernández o de repente a Adam Armstrong. En la sección de comentarios sigo leyendo sus análisis sobre los jugadores que deben ser titulares en el equipo A, equipo número B y equipo número C para dar forma de realismo, que esté la competencia interna, que se genere el crecimiento individual de los jugadores a la adaptación del juego de Carlos Reynoso. Todo esto, todas estas cuestiones que las tomamos en cuenta por lo pronto es el Borussia Mönchengladbach, un equipo bastante complicado en esta cancha. Seguramente nos sacarán más de un susto y esperemos que este equipo logre sumar al mínimo de a uno, pero siempre el objetivo será la victoria. Primer juega el partido Adam Lallana con J.T. Menar, falleces, Harrison Ritt con Javier Chicharito Hernández. Prepara, apunta y... Bueno, apenas es el inicio del partido, es el minuto 17. Estamos entrando en calor. Chicharito Hernández con la zurda. Vamos, muchachos, a cambiar la hoja. Vean a Adam Lallana con Chicharito Hernández, que es derribado dentro del área. ¡Penal para el West Ham! En una jugada que ya había terminado. Y creo que es este... Zuls, o ¿cómo se llama? Lenz, Lenz, Lenz. No se llama Zuls, ¿qué demonios es eso? Derriba Chicharito Hernández, que no tenía el balón. Ya lo tenía Jan Sommer. Y será el mismo Chicharito el encargado de cobrar desde los 11 pasos el 14. ¡Chicharito Hernández! ¡Gol de Hernández! Chicharito, chichadíos, chichadeus, chicha, como ustedes le quieran decir, a Javier. Y así lo celebra con el público que hizo el viaje, que pagó su boleto hasta Alemania. Desde Londres, desde Inglaterra. La definición, muy potente, muy bien. Chicharito Hernández engañando a Jan Sommer. Tres goles en la UEFA Champions League para Chicharito, que podemos ver que se volvió a cortar el cabello, ya lo sabíamos. Siguiente jugada, Hatem Benarfa por la banda de la izquierda. ¡Ole al primero! Muy bien, Hatem, el remate... Digo, el remate, el pase. ¡Adam Lallana! ¡Gol de Adam Lallana! ¡Sí, señor! Sigue on fire este hombre, ex Southampton, ex Liverpool. Y me confundí, remate. Claro que no quería rematar, Hatem Benarfa. Pero vean, evidentemente, era un pase para Adam Lallana. Obviamente, leales, youtuberos, no tenemos que ser un genio en el fútbol para saber que eso era un pase. Siguiente jugada, vamos a ver si sigue en ofensiva el West Ham. No, es Patrick Herman. Vean cómo deja atrás a toda la defensiva. Rafael James Tompkins, que parecía que ya se iba a los vestidores. Cómo se fue corriendo, simplemente totalmente desentendido de la jugada. Muy buena combinación entre Herman y Rafael. La barrida de Winston Reed, simplemente para decir que hizo algo. El remate, fusilan a Anthony López. Nada que hacer, parece tremendo, tremendo arquero. Posiblemente uno de los mejores fichajes de la temporada junto a Adam Lallana y Hakan Chalanoglu en la dispuesta por ese premio. Vean a Hatem Benarfa. Fenómeno Benarfa. Al primero, al segundo. No solo con el movimiento de la cintura, el pase para Adam Lallana. Pero ya se le había acabado la gasolina. A Lallana. Adam Armstrong, que él sí trae gasolina fresquita. Está dejando atrás a Schultz. Ojo con Armstrong. El centro para Harrison Reed. La recepción de Harrison Reed. El remate. Jan Sommer. Por el amor de Dios. Qué atajadón de Jan Sommer. El otro arquero que tenía muy considerado para el puesto de repuesto. El puesto de repuesto. El puesto de Adrián que quedó vacante después de su fichaje con el Barcelona. Pero es Anthony López el elegido. Ganamos 2 a 1. 12 puntos. Ya estamos clasificados. Ya. Es un hecho. Y como primeros de grupo podemos utilizar al equipo número de lo que resta de la temporada. Adam Lallana está on fire. Anthony López está on fire. Chicharito Hernández está on fire. West Ham está on fire. Y eso es muy, muy bueno. No es un muy buen augurio a lo que venga después de la temporada. Muchos de ustedes desde que armamos este equipo decían. Si no les va bien. O sea por ejemplo mínimo ganar la Premier League y ganar las competencias domésticas. Sería un fracaso la Champions League. Sabemos que hay una adaptación al juego europeo. Al torneo más hermoso de clubes. Pero claro que siempre la ambición será ganar todos y cada uno de los partidos. Los vamos a intentar ganar como este siguiente partido contra el Norwich City en Bolling Round. Que por cierto si ustedes son seguidores del canal. Yo creo que desde la serie con Southampton. Probablemente o mínimo contra el Everton. Digo con el Everton. Sabrán que el Norwich City es un rival que no sé por qué. Pero siempre es de esos rivales que se te dificulta en el FIFA. Siempre va a haber un equipo. Yo creo que históricamente que dices. Wow siempre que me enfrento a este equipo son los partidos más complicados. O tal vez los más trabados. Porque normalmente complicados significa 4-3. 3-3. O ganas 3-1. Pierdes 3-1. Pero con el Norwich City de verdad son empates 0-0. Partidos muy complicados. Muy cerrados. Jugadores como Nathan Redmond. Fred. Nos van a complicar la vida. Mbocani. Mbocani es muy bueno. Pero somos uno de los mejores equipos defensivos. No creo que uno de los mejores. El mejor equipo defensivo. Y con Gentinto alizó abriendo así la cancha con Manu Lanzini. Manu Lanzini se perfila para la pierna izquierda. Prueba. No es su pierna preferida, predilecta. Pero lo intentó así Manu Lanzini que ha tenido una buena temporada. Él que fue elegido por los leales youtubers, por los Hammers como el Hammer of the Year. Como el mejor jugador de la temporada pasada. Y esta temporada bien podría estar otra vez en la charla. Michi Batsuyi pisando el balón, escondiéndolo y ahora se la da a Adam Lallana. Que va a hacer Adam Lallana. Adelante ese balón. Atropella a Murphy. No marca nada. El árbitro recorta. Mark Noble entra como una locomotora. Y gol de Mark Noble. Nuestro capitán. Gran jugada de Adam Lallana. Pero veamos la repetición. A mí me quedan dudas aquí. Uy. ¿Eso es falta? A mí, que yo soy el comentarista de estos videos al estilo Highlight. Cuando comento no soy necesariamente Carlos Reynoso. A mí me parece que eso era falta de Adam Lallana. Queda ante ustedes. Queda a su punto de vista, a su criterio. Si eso era falta o no. Pero bueno, sabemos que el arbitraje se puede equivocar para uno o para ambos lados. Puede haber arbitrajes tendenciosos. Sí, pero cuando hemos tenido arbitrajes tendenciosos. Carlos, a cada rato te marcan penales. ¡Cállate! Porque eso no es arbitraje tenden. Bueno, le ganamos al Norwich City. Nada que hacer para los canarios. El uniforme a mí me parece muy feo, aunque los colores son buenos. El uniforme es feo. Los colores podrían tener una mejor combinación. Y le he visto mejores uniformes al Norwich. El West Ham es hermoso. Es hermoso el uniforme del West Ham. Por ahí ya he visto algunas fotos que me mandan a Twitter. Algunos de ustedes se han comprado la camisa de Lanzini y otros jugadores. Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo si esta serie provoca más seguimiento, más interés en el equipo o cualquiera de mis series con cualquiera de los deportes. Para mí es uno de los objetivos cumplidos en el canal. Y eso me alegra como no tienen idea. Nos enfrentamos a la quinta posición, al Swansea, que en la realidad están sufriendo y bastante. El Liberty Stadium es un equipo, es un equipo, es un estadio hermoso. No está en Inglaterra, está en Gales. Pero vean, es el fútbol británico. Es la esencia del fútbol británico de este estadio. Hakan Chalanolu es el jugador que tenemos que ver el día de hoy con cuatro goles. Y si no mal recuerdo, tiene dos o tres asistencias en la Barclays Premier League. Lo veremos en el informe del plantilla al final de este episodio. Ahí está la cámara con el 10 del West Ham. Y este es el Swansea City, que vemos que no tiene así ningún fichaje interesante a ver en la banca. ¡Oh, ojo! Sí, se lo tiene. ¡Giovanni Dos Santos! ¡Giovanni Dos Santos está en la banca del Swansea! No me había dado cuenta, ni siquiera lo tenía en mis anotaciones. Y también está Sadio Manez, si sí lo había visto, pero yo no había visto a Giovanni Dos Santos. ¡Qué curioso! Y fíjense que no sería un equipo nada malo para Giovanni Dos Santos, aunque creo que en el Galaxy está muy bien. Y ven la variante que presentamos, es Javier Chicharito Hernández y Michi Batsueyi, pareja de delanteros. Detrás de ellos, Hakan Chalanolu y Manu Lanzini. Y detrás de ellos, Harrison Reed y Cogentín Tolizó. Harrison Reed abriendo la cancha, el pase para Javier Chicharito Hernández. ¿Qué va a hacer el Chicharito? ¿Va a recortar? ¿Va a perfilarse? No, simplemente va a rebotar el primer palo con la marca del defensa muy ajustado a él. Y Chicharito Hernández al menos intentó, que es lo importante. Parece que era desviado por el defensa y eso podría haber sido bien. Un tiro de esquina, así lo lamenta el 14 del West Ham. Otra vez Chicharito Hernández con el balón, ahora el pase para Cogentín Tolizó. ¿Qué va a hacer el ex-Olympique de León? Así recorta el remate en el palo. ¡Dios mío! ¡Dios mío de cómo se acaba de salvar el Swansea! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Manu Lanzini otra vez con el balón. Javier Chicharito Hernández, Tolizó. Michi Batsueyi, recortes derribado, penal, árbitro. Ahora se encuentra Michi Batsueyi con Chicharito Hernández que arranca, prende los motores, el remate. Pero Grogey, el arquero del Swansea, tremendo atajadón. Partido totalmente del West Ham. No, ninguna llegada interesante del Swansea. Tiro de esquina para Manu Lanzini. ¡El remate! Otra vez Grogey, este arquero no es de este planeta. Chicharito Hernández. Digo, Tolizó, era Tolizó. No sé por qué dije Chicharito Hernández. Y sí. Penal. ¿Cuántos penales en los últimos episodios, eh? Debería tener como un contador, ¿no? Al menos en la sección de comentarios de partidos sin que le han marcado penal al West Ham. Increíble la cantidad de penales que hemos tenido esta temporada. Y en episodios consecutivos, ahora Tolizó un penal clarísimo. Michi Batsueggi, el líder de goleo en la competición, alza la mano y dice, yo lo cobro. Esta es la Premier League. Yo soy el titular aquí, Chicharito. Tú vienes a ser pareja en este partido conmigo. Porque Adam Armstrong lo vamos a utilizar en la Champions League como titular. Creo que lo tiene muy merecido. Y dije, bueno, vamos a calar. Vamos a probar a Chicharito Hernández de titular junto a Michi Batsueggi. Aquí lo cobra muy bien Batsueggi. Nueve goles en la competencia para este artillero proveniente del Olympique de Marsella. Que en la realidad suena un posible cambio a la Barclays Premier League y al West Ham. El pase para Harrison Reed. Muy bien, Michi Batsueggi haciendo la labor de poste. Sam Byram que vemos que ya no trae gasolina. Pero aún así aprieta, aprieta, aprieta. Sam Byram. Gol de lateral por derecha. Inglés, Ex-Leads United. En la realidad fichó con el West Ham. Y aquí también lo hizo con nosotros en la realidad West Hamística. Y vemos dejando todo lo que quedaba de sí en este final de partido. En esa corrida. Y muy buen gol. Muy buena definición de Sam Byram. Que ya le puse bien el número que tiene en la realidad. 2 a 0 le ganamos al Swansea City. 1 a 0 le ganamos al Norwich City. Y 2 a 1 le ganamos al Borussia Mönchengladbach. Este West Ham está que pinta para cosas muy, muy grandes. Tenemos tres equipos prácticamente. El equipo número A, el equipo número B, el equipo número C. Todos y cada uno de los jugadores en un estado de forma fenomenal. Individualmente. Estoy muy contento con todos y cada uno de ellos. Los fichajes nos cayeron como anillo al dedo. Michi Batsueggi se estaba fianzando como el delantero que necesitábamos. Vemos a Giovanni Santos lamentándose. ¿Por qué dejaba el linda? ¡Qué tremendo partido! ¡Qué tremendos partidos! ¡Qué temporada, por el amor de Dios, del West Ham! Pero yo lo sé. Tenemos cuentas pendientes con el Everton. Y no lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar, Everton. ¿Escuchaste bien, Roberto Martínez? ¡Escuchaste bien, Roberto Martínez! Pero bueno, así son las calificaciones del partido. Y este es el informe de plantilla para que veamos las estadísticas. Y si han progresado en el global algunos de nuestros jugadores. Marc Bartra y John Stones. ¡Qué pareja de centrales, por el amor de Dios! ¡Qué pareja de centrales! Y veamos ahí las estadísticas de otros jugadores muy buenas. Como las de Manu Lanzini y Hakan Chalanolu. Siete goles, cuatro asistencias. ¡Qué monstruo! Diez goles, dos asistencias para Michi Batsueggi. Un gol, una asistencia para Jatén Benarfa. Un poco más silencioso. También la temporada de Adam Lallana. Ha sido reflectores totales. Cuatro goles y tres asistencias para Chicharito Hernández. Brandon Barker solo lleva un gol, pero fue contra el Tottenham. Así que vale como cinco goles. ¡Es increíble! Y de ahí en más las estadísticas de algunos de los jugadores, por ejemplo, que tenemos de la cantera. Algunos de ellos me tienen algo decepcionado. El mejor definitivamente es Will Dwyer y Jordan Thompson. Félix Paslak ya está totalmente recuperado. Aunque, ojo, ojo que a mí me está gustando mucho Alexander Buehner por la banda de la derecha. También la constante de quién debería ser el sustituto de Noble. Si es que necesita ser sustituido en un tiempo reciente. Debería ser Diego Poyet o Harrison Reid. Uno un poco más destructivo que el otro Diego Poyet. Es increíble Harrison Reid. También lo es. Estas decisiones son las que un entrenador siempre quiere tener, ¿no? Que, puta, tres de mis jugadores están jugando fenomenal. ¿A quién pongo? Lali, youtuberos, esto es Toño en este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien residuos y me ayudan muchísimo. Por favor, ayudan muchísimo. Pero la sección de comentarios que siempre intento responderlos. Opinen acerca del estado de forma de algunos jugadores. ¿Quién debería ser titular? ¿Qué deberíamos intentar? ¿Los entrenamientos? ¿Qué les pareció el video? Hay muchas cosas que comentar. Inclusive cosas de la realidad que quieran comentar con otros Lali, youtuberos. Este es un espacio, esta es una comunidad de amantes del fútbol, de los deportes, de la lucha libre, del baloncesto, de las artes marciales mixtas, de tenis, de lo que ustedes quieran comentar. Siempre aquí será un espacio para que tú lo hagas. Gracias, leales, youtuberos. Ya saben qué hacer si les gustó. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Ahí nos olemos.